Bueno, atención, vos qué decís, Ramón, el personaje de hoy, con tantos años en Santa Fe, ¿habrá aprendido a bailar cumbia, por ejemplo, que estamos escuchando una cumbia santafesina? A mí me parece que le cuesta. ¿Vos te parece que le cuesta? Sí, 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 sí. Lo hago muy serio, ¿viste? Es como que... Tal vez no lo he visto. Ojo, eh, ojo. No lo he visto tal vez con música alrededor. Ayer en un cumpleaños, por ejemplo, en una de esas, ¿se bailó alguna cumbia santafesina? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte, eh. Mucho gusto, señor. Bien, bien, acá, escuchándolos. No soy de los mejores, pero hago algo. Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Te das cuenta? O sea, que eso de patadura, como te ha definido Ramón, me parece que no es para tanto, ¿no? Sí, estamos en el medio. La pista, me voy para un costado, porque si no te ven todo, entonces, para zafar un poco. Disimular un poco. Sí, sí, sí. Bueno, eh... Pero Ramón me conoce, Ramón me conoce igual, eh. Me conoce. Ahí, por ese lado puede haber datos, ¿no? Bueno, en principio, en principio, si Ramón te conoce, estamos hablando de un exjugador de Colón. Exactamente. Que llega a Santa Fe, ¿en qué año? En el 96. En el año 96. Atención al detalle. Año 96. En el año 96. Como para que llamen y digan, ¿de quién se trata? ¿De quién se trata? ¿Cuántos años estuviste? Estuve cinco años. ¿Cinco años jugando en Colón? Sí. Sí, sí. Qué bien. Muchos. Muchos. Sí, sí. Ya lo creo. ¿En qué posición? Defensor. Defensa. Perfecto. Un defensor con gol. Sí, con poco. Pero es exquisito. Me acuerdo en cancha de ferro. Ajá. Sí, es verdad. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Hay un gol, hay un gol, que esto es una referencia, me parece, muy importante, por el cual, según me dice Chicho Aznar, el relator era Marcelo Araujo. Creo que a través de, habrá sido televisión en ese momento, dijo que si concretabas el gol, se iba de la cancha y se fue de la cancha. Sí, sí, sí. Esa es una anécdota absolutamente verídica, real. Es una de las cosas que más me han marcado. De las cosas que más te han... La carrera, sí, en mi carrera de olímpica. Claro, claro. Pero Araujo se tenía que ir solo, ¿no? No es necesario. Sí, no por el gol, sino por allá, sí. Tendría que haber ido igual. Bueno, no sean malos, no sean malos. ¿Por qué te quedaste en Santa Fe? En realidad me trajeron. ¿Te trajeron? Me trajeron. Ajá. No, 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 en realidad yo me casé con mi señora que es de acá. Claro. Viviana. Perdón, muchachos. A todos los que están mandando mensaje de WhatsApp, es por la línea fija 4 547 91 5. Y ha sido bastante rápido. Vamos a ver si dicen quién es el personaje. ¿Ya hay una persona en línea? Hola, ¿quién habla? Hola, Hugo, habla Gabriel Descalzo. ¿Gabriel? Sí, de Rincón. ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día. Bien, bien, Hugo. Bueno, ¿estabas escuchando? Sí, siempre escucho tu programa toda la semana. Bueno, y... ¿De la zona o de la costa? De Rincón. Exactamente. Bueno, ¿y quién te parece que es el personaje de hoy? A mí me parece que es Luisito Medero. Qué grande. Qué grande. Inconfundible. Sí, la voz, ¿viste? La voz y todo. Además, el gol ese que cuentan, ¿no? Enseguida, claro, ese fue un dato más que... Sí, fue, sí, fundamental. Más que importante. Te digo que fue una catarata de mensajes de WhatsApp inmediatamente. Podés saludarlo a Luisito Medero. Hola, Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, bien. Estuvimos con vos, ¿viste? En la campaña. Yo era candidato por una de las listas. Y teníamos como director técnico a vos, Luis. Ah, mirá, sí, sí. Estaba con el chico Sala. Sí, sí, sí. Así que de ahí te ubico también. Es verdad, nos hemos reunido varias veces con Sala, con Meloni. Sí, igual. No se dio, otra vez era. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Gabriel, un abrazo y gracias por comunicarte. Bueno, gracias, Luis. Hasta luego. Bueno, Luis, ahí está. Luis Medero es el personaje que hoy hemos querido invitar y por supuesto que te agradecemos este momento. Había para recordar también otro gol que me dicen que fue de mitad de cancha o casi de mitad de cancha, puede ser. No, sí, el que dice Ramón. Ah, el que dice Ramón, claro. Contra Argentino Junior. Contra Argentino, de mitad de cancha. Un tiro libre. Sí, rarísimo, rarísimo. Me acuerdo, me estaba, me acuerdo, le apunté al Pampa Viaggio ahí en el borde del área y, claro, viste, son esos, esos pelotazos que tirás allá al área a que la pelé el 9. Y le pegué fuerte y la pelota pica en el borde del área chica, más o menos, y el Pampa que entra a querer, forcejeando con el central, con el defensor, a buscar la pelota y el arquero cree que la va a tocar y entonces no llega, pica y se le mete al lado del palo. Claro. Fue algo así. Pero bueno, fue mío el gol. Sí, 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 nadie te lo quita. No, no, no. Luis, sí. ¿Qué se cree el Pampa? No, me quería sacar, tiene más goles que hacerme uno. Sí, Luis, como ex Boca, ¿qué pensás de esta situación particular que, bueno, los mesizos lo quieren a Centurión, pero es un jugador de buenas características futbolísticas, pero que tienen que recuperarlo fuera de la cancha, ¿no? Sí, 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 la verdad que muchas veces el futbolista crece en un ámbito que no es el mejor. Este, bueno, se encuentra de repente en una situación muy popular, el futbolista tiene sus raíces, sus genes, su manera de ser. Y hay que corregirlo un poco, hay que corregirlo un poco porque al fútbol los buenos jugadores tienen que estar para jugar al fútbol. Pero entonces yo creo, coincido en estos casos con el entrenador, el entrenador, digamos, de alguna manera lo puede domar, me parece bárbaro que pueda estar, ¿no? Que lo quieran. Está bien. Sin ir más lejos, acá el otro día en Unión, en el caso de Brites, salvando las distancias, ¿no? Porque hay... Por supuesto. Hay una diferencia en todo esto. Pero yo creo que el club debe proteger al jugador. El jugador es un buen jugador, es un emblema, en este caso Brites, y el club lo tiene que proteger más que exponerlo como lo expuso en todos estos días. A mí me parece que es un buen futbolista y que le tiene que dar mucho más a Unión y Centurión a Boca. Y hay un montón de casos de estos que por ahí... Hoy día hay mucha más exposición, antes también los había, pero hoy día con las redes sociales está todo muy expuesto y se ve mucho más. Pero antes era lo mismo. Antes era lo mismo. Quizás te comprometo un poquito, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué pensás que tiene que pasar para que Unión o Colón, Colón o Unión, puedan ser campeones alguna vez en la primera división del fútbol argentino? Yo creo que... La verdad no sé, nosotros estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Se la tienen que jugar más los dirigentes. Se la tienen que jugar más los dirigentes. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Se la tienen que jugar. Llegado el momento, estando ahí cerquita, hay que jugársela. Eso es lo que yo viví. ¿Jugársela quiere decir invertir? Invertir, acompañar al plantel, lo que sea necesario, apoyarlos, siempre que están ahí, por ahí siempre surge algún inconveniente. Yo creo que hay que entender que los protagonistas son los futbolistas. Yo hoy día que no juego más, soy entrenador, entiendo que los protagonistas son los futbolistas. Y así todos los tienen que entender. Lo digo por un montón de cosas, ¿no? Por estos pequeños episodios de dirigentes y jugadores. Tienen que entender que los protagonistas son los futbolistas. Para lograr algo importante, hay que mantener una cierta línea, hay que mantener un proyecto, que no los hay. No los hay. Se desarma el equipo demasiado como para seguir una línea. Hay mucho recambio. Hablando de los clubes de acá, ¿no? Que vos me preguntaste. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Me parece que habría que tener más pertenencia. Hay varias cosas por las cuales los clubes no llegan a ser campeones, ¿no? A pelear todos los años el torneo, como lo pelean varios equipos que todos los años están ahí. Yo sé de un montón de equipos que, como Vélez, Estudiantes, Lanús, que son clubes que tienen un proyecto, que apuntan a un año a pelear el torneo, a otro año estar entre los cinco primeros nada más, a clasificar una copa. Otro año vuelven a apostar. Son proyectos que hay que tener, ¿no? Entonces, en base a eso, arman y desarman el equipo. Juegan con chicos, potencian chicos, los mantienen en el plantel, no los dejan libres, y después vuelven a traer refuerzos, buenos refuerzos, pocos, y arman un plantel competitivo para pelear algo. Entonces, hay poco recambio, hay pertenencia, y hay un acompañamiento dirigencial importante. Esto quiere decir que es estabilidad. Estabilidad en un buen proyecto. Son clubes que tienen cierta estabilidad en lo deportivo, y eso te lleva a tener estabilidad en lo económico también. Perfecto. El pato de la mano. Totalmente de acuerdo. Bueno, ustedes tienen alguna historia en común de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, entre Luisito Medero y Ramón Mántaras. Tuve la suerte de dirigir Primera División con estas personas. Personas. Tuviste la suerte. Tuve la suerte. Y las personas me respondieron realmente, le respondieron a alguien que siempre estuvo en formación, no estuvo nunca en Primera, y ellos me respondieron como persona, a la calidad de esas personas salieron los jugadores, y la verdad que lo pasé muy bien, muy bien. Y sigo teniendo relaciones con la mayoría de ellos en contacto. Ahí está. Nos hemos juntado a tomar unos mates con Ramón. Esporádicamente, pero siempre tengo un buen recuerdo de él, como entrenador y como persona. Sobre todo como persona, lo que él remarcaba, ¿no? Luis, un gusto. Y gracias por permitirnos jugar esta mañana con vos y que seas el personaje para que la gente descubra. Fue realmente muy rápido también hoy, ¿eh? Bueno. Es muy famoso, es muy conocido. Hubo un dato fundamental, el del gol. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Viste, de defensor pasaste al goleador. Viste que tenía razón yo. Un gran abrazo. Lo sacan por el gol. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Luis. Luis Medero, el personaje de hoy. Gracias.